Seguidores de Noticias nos encontramos transmitiendo desde la colonia Jardines del Sur. Estamos sobre la calle de Isla Cozumel, en su cruce con Andrés de Urdaneta, en el municipio de Guadalajara. Aquí se registró un crimen, un homicidio, luego de que un hombre fue baleado y muerto por dos sujetos. Sucede que llegaron los zampones a asaltar un negocio de cosméticos. El hombre de unos 50 años, al salir a ver qué pasaba, fue sorprendido por los delincuentes y le dispararon. Él presentó un impacto en el cuello que le causó la muerte casi de manera instantánea. A pesar de que llegaron los paramédicos de la Cruz Verde para darle los primeros auxilios, simplemente confirmaron que ya había dejado de existir. En el lugar se encontraron dos casillos del calibre 9 milímetros, así como también como un zapato que fue dejado por parte de los delincuentes, quien al momento de escapar se le salió el calzado. Por lo tanto, todo fue asegurado y será entregado a la Fiscalía General del Estado. Reportó para Noticel, Antonio Nari. Noticel, Antonio Nari.